En tu pelo te rollo, el cielo en tus brazos de calor, el sol en tus ojos de luz, de luna y en tus lágrimas amor, el sol en tu boca y el pan, el miel de tiempo aliento es tu ruta, tu vaso en tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas amor, yo me muero, tú eres tu la que amé, yo me muero, tú eres tu la que amé, yo me muero, tú eres tu la que amé, yo me muero, tú eres tu la que amé. del sol en tus ojos de luz, de luna y en tu lágrima sabor, de mar en tu boca y tu ala, de piel y el caliente escucho ya, tu voz por tus ojos y boca, por tus brazos y tu pelo, por tu lado y paz y voz, tu cuero. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! y en tu boca hay un palabra, de piel y el caliente escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tu lado y paz y voz, ¡yo me muero! ¡Ale!